Sí, en literatura europea. En 1972 aparece el libro hasta ahora más importante de Severo Sarduy, que es Cobra. Cobra. Cobra, según se ha dicho, es el desarrollo de una frase que escuchó Severo en la playa por azar. Cobra se mató en jet en el Fujiyama. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Bueno, en definitiva esto yo creo que prueba efectivamente lo que yo decía ahorita, de ser poseído por una imagen o por una frase y ser poseído por esa frase a tal punto que hay que buscar, hay que, yo diría, sacudir, como decían los surrealistas, esta frase, a ver qué tiene adentro. Yo estaba en Cannes, justamente, y oí esta frase, oí esta frase, dicha por alguien, no sé quién, Cobra se mató en jet en el Fujiyama. En efecto, la noticia era realmente periodística, si así puede decirse, era real. Cobra era un travesti famoso de París, del Carousel, que es un nightclub de travestis célebre. Y en una turné de este grupo de travestis en Japón hubo un accidente aéreo y hoy que voy a tomar un avión no debía de evocar estas cosas. Y Cobra se mató. Esta frase, en definitiva, tiene una serie de núcleos de significación muy grandes, sobre todo Cobra, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es Cobra? Fujiyama, es decir, el Oriente, en definitiva. La muerte, es decir, yo traté de explorar esta frase. Pero, en fin, Cobra es muchas otras cosas. Es, sobre todo, la vida de este travesti, evidentemente, Cobra. Es también una banda de, si se quiere, de punks, de, no sé cómo se dice en español, de jackets negros, ¿no? Sí, blusón noir. ¿Así se dice en español? En francés, en francés. Aquí no hay equivalentes. Todavía. En todo caso le llamaríamos gamberros. Bueno, pues, en fin... Los blusón noirs. Bueno, pues, entonces, hay también estos blusón noirs, y hay, entre ellos, uno que se llama Cobra, que es un poco el doble de este travesti, ¿no? Cobra también, por cierto, es la inicial de tres ciudades de Europa. Co, Penhague, Bruselas, Ámsterdam, C-O-B-R-A. Esto es Cobra. También el verbo cobrar, en español, hay mucho dinero aquí, hay muchos problemas de dinero, mucho cuerpo que se vende, etc. Y es también un grupo de pintores que se llama Cobra. Y es la palabra barroco. Y es también la palabra barroco, es un anagrama de la palabra barroco, y a mí me gusta oír en esta palabra un eco de Córdoba, es decir, de Góngora, evidentemente, de la ciudad de Góngora. En definitiva, esto suena un poco como Córdoba, ¿no? Así hemos recitado, o ha recitado mejor Severo Sarduy, algunas de las claves de este libro, de Cobra, pero los analistas del libro encuentran muchas más todavía. Sí, por supuesto. Las disecciones que se han hecho de Cobra son innumerables y siguen haciéndose. Sí, sí. En fin, pues, digamos que he tenido la suerte, que me han hecho el honor de seguirlo disecando. Pero, efectivamente, algunas de las interpretaciones que se hacen del libro hoy en día, algunas se me escapan a mí mismo, por supuesto. Pero yo creo que esto es el milagro de la escritura y que esto es la gran calidad de la escritura, es que precisamente hay cosas que yo no vi y que me sorprenden muchísimo y me divierten muchísimo. Bueno, citemos algunas de las cosas así muy sintéticas porque el tiempo nos devora, como siempre. ¿Ya? Sí. Sí. Digamos que la crítica ha dicho que el libro es un relámpago deslumbrante en la cerrada noche de la retórica. Eso es muy lindo. ¿Quién lo dijo? No me acuerdo. Ah. Pero es igual, lo que importa es que lo han dicho, ¿no? Luego, el libro tuvo un premio literario, el premio Médicis. Sí, el premio Médicis, sí. Se dice que es un soberbio triunfo en el pleno del lenguaje. Le han llamado novela picaresca. Se ha dicho que Sarduy en esta obra es un heredero del bosco del Jardín de las Delicias. Gracias. Que, por otra parte, y este lo ha dicho el crítico del New Yorker, este sí tengo la procedencia. La referencia. La novela que se traslada constantemente glorifica el principio de la metamorfosis. Y eso es cierto. Ah, sí, eso sí. La metamorfosis es incesante. Sí, claro, es incesante. Bueno, metamorfosis sexual, sobre todo, porque es el cambio de sexo de este travesti. Bueno, pero sobre todo, lo que más me interesa, y volvemos aquí al modo en cómo se cuenta, no es la metamorfosis sexual, sino la de las palabras. Yo creo que las palabras son como esas mariposas indonesias que se van vistiendo de colores fabulosos, que se van irisando, que se van llenando de motivos, de ojos, de pupilas, ¿no? Y estas mariposas hacen este enorme camuflaje con un motivo defensivo. Bueno, aquí quizás las palabras también están travestidas, están mimetizándose con algo que es el lector. Van a él un poco como mariposas indonesias a confundirse con su propia piel.